¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon SGO. Vamos a conseguir la séptima medallita que es más que necesaria. Vamos para... Ahora aspirante. Empecemos. Primera pregunta. No se vea un Don... Don Blaine. Espera un momento. Uy, perdón. ¿Veis? Ya me ha reunido en la presentación, pero bueno. Esto es nuevo. Este señor que acabas de ver es Blaine, el líder del gimnasio de Isla Canela. Todo un experto en Pokémon tipo fuego. Si has logrado entrar, significa que has logrado la llave secreta. Enhorabuena. Este gimnasio es especial. A Blaine le gustan los acertijos. Y también pondrá a prueba tu astucia. Sin más dilación, pasemos a la acción. A ver... Vamos a ser inteligentes. Vamos a ser inteligentes. Vamos a poner a Blastoise y a Pikachu de primeros, que son los que más nos pueden aportar aquí. ¿Vale? Vamos a quitar a Mefor, tío, porque me... tiene... y a Haunter. Vamos a sacarlos del equipo. Me parece a mí, porque no me están aportando mucho. Y la verdad es que eso me mosquea. Un Gold Duck no estaría nada mal. En este gimnasio no estaría nada mal, un Gold Duck. A ver... Vamos a ver qué tiene Kingler. Tiene Martillazo y tiene Rayo Burbuja. A ver... A ver... Buf... Yalados. Vamos a añadir al equipo. Fuera este... Y... un Snorlax. Y le enseñamos a Avalancha. Y un Snorlax. Añadir al equipo. Venga. Fuera. ¡Ey! Sí. Vale, vale, vale. Y vamos a ver... Usar MTs... Puede... Ya lo conoce. Yalados. Escaldar. Vamos a darle Escaldar a Yalados. A ver qué podemos cambiarle. Vamos a ver. Mordisco, Triturar, Enfado, Placaje... Mordisco quita 60... Y esto quita 80. Placaje quita 40. Puedo olvidar Placaje. Venga. Olvidamos Placaje. Vale. Perfecto. Excavar... Tiene 80, ¿eh? Y puede Charizard y Blastoise. Blastoise sería interesante. Mira, tengo un Megagotar. Tengo Vuelo. Vuelo estaría bastante bien. Rayo Hielo. Lanza Llamas. Snorlax puede prácticamente todo, tío. 75 solo Avalancha, ¿eh? Tipo siniestro. Juego sucio. Pulso Dragón. Quita 80. A ver. Snorlax, por curiosidad, vamos a ver qué ataques tiene. A ver, a ver. ¿Con qué me sorprendes Snorlax? Bostezo, lengüetazo, golpe de cabeza, descanso. A ver, bostezo puede sobrar. Me gustaría que aprendiese algo. A ver, un Excavar. Creo que tengo Excavar. ¿Puede aprender Excavar? Sí, en vez de... No puede. Pero Excavar puede aprender los Blastoise. A ver. Vamos a quitarle refugio. Vamos a quitarle refugio. Claro que sí. Y qué más podemos enseñar a esta gentecilla. Rayo ya lo conoce. Golpe de cabeza, ya lo conoce. Golpe de cabeza es que pueden todos, tío. Pulso Umbrío. Es que tengo ya... Pulso Dragón. A ver qué... No. Con este no, tío. ¿Puedo Pulso Dragón con Blastoise? ¿En serio? Curioso, ¿no? Vamos a aprenderlo, pero con... Diarados. A ver. Pulso Dragón. Tiene enfado. Tiene enfado. Prefiero enfado. Pero... Sí, mejor vamos a quitarle mordisco. Ya tenemos triturar. Así que suficiente. Y a Charizard... Nadie puede esto, nadie puede esto. A Charizard sería interesante enseñarle... Una avalancha. Pues vamos a enseñarle a Charizard una avalancha. Sí, sí, sí. Por cuchillada, por giro fuego... Por giro fuego, yo creo. Sí, voy a quitarle giro fuego. Así tengo un ataque... De tipo roca... Para... Los tipos eléctricos que siempre me dan la turra, tío. Pulso Umbrío. Tipo siniestro. No... No quiero más tipo siniestro. Vale. Me gustaría uno de tipo fantasma. ¿Qué es de tipo fantasma? Uh... Carantoña, ojito. Pero nadie puede. Tipo planta tampoco tengo. Y nadie puede. Rayo de hielo también puede ser interesante. Venga, vamos a enfrentarnos y vamos a dejarnos de leches. ¿Al final ordené o no ordené los Pokémon? Sí. Vale, 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 vale. Y la verdad es que... Vamos a enseñarle en vez de lanzallamas, vamos a enseñarle... Escaldar. Mejor a... Ah, no puede. Pues vale, no puede. A Snorlax, se iba a decir. Bueno, no, dime. ¿Estás listo? Perfecto. Punta ahí. Que dé comienzo el juego. Empecemos con el poca acertijo del gimnasio de Isla Canara. Deberás responder un total de cinco preguntas y por cada pregunta acertada obtendrás un muñeco de Blaine, el líder del gimnasio. Por cada respuesta es reúnea, sin embargo, deberás combatir contra uno de mis alumnos. Uh... ¿Lograrás reunir cinco muñecos? Primera pregunta. Magmar. Escupe fuego. Magmar. Bien. Vamos ahí. A ver. Un Pokémon. Vale, vale, vale. Pasemos a la segunda. Pregunta número dos. ¡No! Ocho, tío. Ocho. Ocho. Se me ha ido por completo, tío. Se me ha ido por completo. Se me ha ido por completo. Le he dado sin querer, macho. Sé que son ocho medallas. Ladrón Octavio. Nine Tails. Pues nada, compañeros. Nine Tails. Te vas a tu casa. A ver qué nivel está. 44, veis. Es que me voy a pasar este gimnasio con la gorra. Si este está en nivel 44, pues... Blaine estará en el nivel 47, 48 o algo así. No... No mola, tío. No mola. Un escaldar... No, un radio burbuja, venga. No vamos a gastarlos, no vaya a ser. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Y ladrón Octavio perdió. Pues nada. A ver. Me merezco un muñeco Blaine. Vale. Tercera pregunta. Tercera preguntita. A ver. Pregunta número 3. ¿Cómo afectan los movimientos de tipo cero? Pues que son súper eficaces. Ahora es tipo fuego. ¡Cómo errónea! A cero. Ah, no. A cero. Nah, es verdad. Cago en la leche. Cago en la leche. Pilarín. Vale. Tiene un Pokémon también. Un Magmar. Nivel 44, supongo. 45. Es que yo estoy en nivel 49. Y él como máximo que me lo va a sacar. Nivel 45. Pues 47, a lo mejor. No mola, tío. No van a pasárselo tan fácil. Tum, tururum, turururum, tururum. Tum, tururum, 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 tururum. Vale. Eh... No es... ¿La MT28 te permite enseñar a un Pokémon el movimiento tumba piedra? No. ¿Pero qué? ¿Tumbapiedra? ¿Pero qué? Venga. Ah, vale. ¿Pero existe tumba piedra? No existe tumba piedra. No me queda nada, claro que no. ¿A quién te vas a enfrentar en breve? ¿A un tal Don Blain? ¡Ay, correcto, compañeros! No recordaba esta, sí, la verdad. No sé si es así o no es así, pero bueno, mola. Está guay, está guay. Mola su corbata, tío. Así como quemadita. Mola, 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 mola. Vamos para allá. Como molan las gafas también. Con las llamitas ahí puestas. ¡Magmar! 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 Pues igual el demás nivel sí que tiene 49, eh. Como yo. Igual no estoy tan extra leveleado y estoy bien. ¡Magmar! Pues la estoy por aguantarlo ahí bien. ¡Magmar! 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 Vale, 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 vale. Y me queda la última medallita, eh. Solo contra el... Arcanine vamos a continuar, compañeros. Lo siento. Contra Giovanni. Así me gusta. Blastoise escaldar. Le escaldamos ahí un poquito. Súper eficaz. Toma ya. Enfado. Este también tiene enfado. Que quita bastante enfado, eh. Lo tengo con... Con Gyarados. Y aún no lo he usado, pero... Mola. Vale, 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 vale. Continuamos con el mismo Pokémon. Y nos va a sacar ahora... Un Rápidas. Yo no tengo Saini. Yo lo tengo de color azul. Tú no, compañeros. Ja, ja. Vamos para allá. Escaldamos. Venga. Así me gusta. Escaldado. Se ha ganado escaldado. Envite Izneo. Va a hacer un poquito de daño. Y me quema. Me quema, tío. Lo sabía. Ay. Ah, me quito la... Joder, como mola el querido señor Blastoise. Vale, y queda un Pokémon, eh. Queda un Pokémon. ¿Qué Pokémon me saca? Que nos llevamos otra medallita más. Ha sido bastante... Ha sido bastante rápido. Hitmanchan sube de nivel, eh. Ninetales. Vamos a seguir. Y otro escaldar más. Nivel, nivel, nivel... 47 también, tío. Pues al final sí que estaba un poco extra leveleado. No me gusta esto de estar por encima de... De él, pero bueno. Pero bueno. Cosas que... Que pasan. No es muy eficaz. Pero bueno. Un escaldar nos va a dar la victoria. Así me gusta. Vale, 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 vale. Nos llevamos la medallita volcán Medalla volcán Y la MT46 Llamarada Llamaradita Llamaradita Te permite enseñar un Pokémon El movimiento Llamarada Es ideal para Pokémon de tipo fuego Como Bulpix o Charmeleon Así que asegúrate de enseñárselas Vale No, no el malgastaremos Vale, ya tenemos 7 medallitas Y aquí está León Me figuraba que a estas alturas Habrías llegado al gimnasio de Isla Canela Claro que sí Sí, 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 sí Ya he derrotado a Blaine Ya me lo he llevado Hace falta 8 para afrontar la liga Pokémon Así que me falta la de Giovanni Que estará en Ciudad Verde Sí, Ciudad Verde Sí, sí, sí Ya he estado en el gimnasio Supongo que volveré a pasarme por Ciudad Verde A echar un vistazo Claro que sí Gracias por indicármelo Gracias por indicármelo, compañero Vamos a curar al Blastoise Porque realmente he utilizado a Blastoise Pero bueno Creo que es más que suficiente Yo creo Por hoy Así que nada, compañeros Espero que el vídeo os haya gustado Si es así podéis dejar un maravilloso like Yo estaré encantadísimo de que lo hagáis Que me dejéis un comentario con vuestras opiniones Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero verlos pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡No me falléis!